Hola que tal, nosotros somos amigos Los Capotes Vamos a presentarles algo próximo a salir que ya por nombre del Bucanero porque lo vayan ubicando Vamos Fue el amigo de respeto y es un hombre Muy amable y de carácter muy sereno Si hay problema en mi negocio se responde No se aguanten ni me cuadras si no un hombre Tocame, siénteme, quíreme como yo te quiero Llévame con tu amor muy despacito hacia el cielo Quisiera encontrar contigo un mundo de pasión Donde no existe nadie solo tú y yo Tocame, siénteme Tocame, siénteme Tocame, siénteme ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!